hoy lo que vamos a hacer es hacer un procedimiento de corrección de pintura a este subaru que vamos a tratar de corregirle y sacarle los rayados que tiene le llaman scrap por ejemplo vamos a comenzar con el polis número uno y luego se le da el número dos se van a hacer dos capas de pulimiento la pintura ya va a quedar totalmente descontaminada y lo mínimo en rayado no se va a notar nada trabajamos con diferentes productos por ejemplo aquí está la cerámica la 9 h que se aplican tres capas y el top coat que es el que sella las tres capas primarias las tres capas que se hicieron primero no deja que se manche el cerámico cuando se aplica tiene su beneficio por ejemplo él te cubre del sucio en la carretera lo que tira el por ejemplo la lluvia los carros que van adelante cuando frenan esa arenilla del freno es un polvillo que se le va pegando a la pintura y la cerámica no deja que se te haría da la pintura se protege de eso de lo que es la contaminación que hay en la carretera porque ahí es que el carro de más se conté se contamina por ejemplo no por ejemplo la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este es un top coat que va a sellar las dos capas que le dimos de cerámica, de 9H. ¿Esto vendría a ser el último proceso? Exacto, el último. ¿Qué pasa si no le ponen el sellador? Se arruina el otro, porque el otro solo no trabaja. Trabaja en combinación con este. Finalizado este proceso, ¿qué viene? Se lava con el champú que no tiene químico. O sea, lo más natural posible. Y así se protege el cerámico. ¿En cuánto tiempo haces este último paso? Este puede coger 45 a 1 hora el proceso. Por ejemplo, esta cerámica, Ceramic Pro, es la mejor del mercado. Estos productos son también exclusivos. No lo tiene todo el mundo. Es con exclusividad que lo hacen. Nosotros lo hicimos exclusivos y fuimos a San Diego, California, que está en la matriz de Ceramic Pro. Tomamos el entrenamiento para hacer la cerámica. ¿Te lo puede poner cualquier persona o tiene que estar una persona calificada? Tienes que ser calificado por ellos. El entrenamiento ellos te lo dan y te certifican que tú puedes hacerlo. La exclusividad está a nombre de Escuadra Luz. Aquí, proyecto terminado, le hicimos un full pack que viene siendo cuatro capas de cerámico con una duración y garantía para 5 a 7 años. También el trabajo nos cogió más o menos 16 horas. Tenemos un carro impecable. Yo digo en nítido, en mi palabra dominicana. Y ahora solo queda disfrutarlo. Gracias. 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 Gracias.